Y hoy nació la niña Mavis Martínez Espinosa, gloria a Dios, hija lindísima de nuestro hermano Teniente José Abraham Martínez Coscuyuela le decían, y aquí escribe compañero Joe Vargas, dice Nos cuentan tus compañeros, Teniente José Abraham Martínez Coscuyuela, que horas antes de morir a manos de la Mara 19 en la ciudad de Masaya A él lo asesinaron alrededor de la policía en Masaya Cuando te dieron la noticia de que serías padre, por segunda vez te brillaban los ojos de alegría Y hoy ha llegado ese día que tanto esperaba, ha nacido tu bebé Es tu vivo retrato, hermano, compañero, en ella te vemos reflejado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!